Bienvenidos. El día de hoy dibujaremos una chica caminando en una vista ligeramente aérea. Antes hemos dibujado figuras similares vistas desde arriba. Sería de ayuda si revisas estas clases anteriores, las cuales ves en pantalla y están también en la descripción. Para dibujar esta figura repasaremos un principio básico que antes hemos visto. Cuando tenemos una figura normal vista de frente, como lo hemos visto antes en clases anteriores, podemos observar que la cabeza y el cuerpo y la pelvis se pueden simplificar con elipses, las cuales están separadas entre sí tal como lo puedes ver. Ahora quitemos estas tres elipses de este lugar colocándolas a tu derecha. Borramos las extremidades y hacemos descender la cabeza hasta que invada el área del cuerpo. Y después estas dos elipses las hacemos descender hasta que invadan a la pelvis. Esta técnica sirve para dibujar figuras agachadas o vistas desde arriba. Como puedes ver poco a poco rellenamos estas elipses colocando el pecho, las piernas y los brazos. Como puedes ver ya se ve la figura agachada. Solo añadimos algunos detalles y ya se ve el bosquejo listo para limpiarse. En base a este tipo de figuras dibujaremos la chica de hoy. Tal como lo acabamos de hacer, dibujaremos una elipse con la forma de una gota de agua pero de cabeza. Enseguida dibujamos una elipse bien alargada en color verde que será el cuerpo. Y finalmente dibujamos una elipse mucho más chata que la anterior, más bien parecida a un círculo que será la caja pélvica. En color rosa se ve como las elipses se invaden entre sí. Dibujamos una línea central vertical y un poco por debajo de la cabeza dibujamos las clavículas inclinadas y bajo estas dibujamos el pecho, que apenas hace contacto con la caja de la pelvis. Dibujamos los brazos a partir del final de las clavículas y las piernas a partir del ancho de la elipse azul que es la caja pélvica. De nuevo dibujamos una chica agachada pero ahora más delgada y con un estilo más realista que la anterior. Nunca está de más repasar los mismos principios una y otra vez. Ahora deshagámonos del bosquejo de la chica y quedémonos solo con las elipses. Pero ahora hagamos algo diferente. Dibujamos una línea central para la cabeza. Esta línea central está ligeramente volteando a la dirección de la pequeña flecha. Después dibujamos una línea central para el cuerpo pero en dirección contraria a la dirección de la línea central de la cabeza. Y finalmente una línea central para la caja pélvica señalando otra vez en la dirección de la cabeza como lo indica la pequeña flecha. Como puedes ver la línea central total es una línea curva muy estética, en vez de ser rígida como la línea central recta y vertical que antes dibujamos. Ahora entremos a algo un poco más detallado para dibujar correctamente esta figura. Trazamos las clavículas un poco por debajo de la cabeza y tomando en cuenta la línea central del cuerpo. Al dibujarlas puedes ver que la línea de referencia entre el final de las clavículas está inclinada. Ahora todos los elementos del cuerpo tendrán esta misma inclinación. Por ello dibujamos más líneas inclinadas sobre la caja torácica paralelas a la primera. En la parte de abajo dibujamos el hueco de la caja torácica usando las líneas de referencia. Ahora bien, los músculos abdominales siguen a la línea central del cuerpo. Los marcamos en forma punteada. Bajo estas líneas trazamos dos puntos rojos que son la parte final de la cresta ilíaca como antes lo hemos visto. Estos puntos nos dan la dirección de la inclinación para los elementos de la caja pélvica, como lo indican las flechas rojas. Como puedes ver estas flechas chocan con las del cuerpo. Finalmente dibujamos el pubis en forma de U. Regresamos al cuerpo y trazamos el pecho usando las líneas de referencia inclinadas que antes dibujamos y también tomando en cuenta la línea curva central del cuerpo. Finalmente trazamos el trapecio que se dirige hacia el final de las clavículas y a partir del final de las clavículas dibujamos los hombros que terminan en punta y que también dibujamos según la línea de referencia inclinada. Ahora dibujemos las extremidades. Trazamos en forma básica el primer brazo, un poco corto pues el puño no rebasa el área del pubis. Y enseguida dibujamos el otro brazo, mucho más largo o mejor dicho larguísimo y ligeramente curvo. Es tan largo como el tamaño total del cuerpo. La línea verde muestra la diferencia entre la longitud de ambos brazos. Ahora dibujemos las piernas. La primera será casi tan larga como el tamaño del cuerpo, tal como lo indica la línea de proporción azul. Bosquejamos la pierna con una línea ligeramente curva. Al trazar la segunda pierna la dibujamos exageradamente corta. No es ni la mitad de larga que la otra pierna. Para terminar las piernas dibujamos los pies. Hasta este punto prácticamente se ha dibujado lo más importante de esta figura. Solo resta detallar. Estos detalles los trazamos en color verde. Primero se añaden algunos detalles en los brazos, tal como se ha visto anteriormente cuando vimos los brazos, como aparece en pantalla y en la descripción. Después añadimos algunas curvas en las piernas para darles forma, las cuales no explicamos hoy, pues antes lo hemos visto como puedes ver igualmente en pantalla y en la descripción. Bajo la caja torácica dibujamos los músculos abdominales. Solo bosquejamos el rostro, el cual también hemos visto en clases anteriores y de este modo está terminada esta clase. Solo nos resta añadir ropa, cabello y color. Pero cada uno de estos aspectos lo explicaremos en el futuro. Para dibujar el saco de la chica también usamos las líneas de referencia del cuerpo, tal como lo indican las líneas punteadas. Al dibujar la falda puedes ver que la curva en la pierna larga es asimismo más larga que en la otra pierna, como lo indica la flecha. Bosquejamos el cabello y así termina la parte del bosquejo, la cual con práctica debes lograr usando solo lápiz y recargando muy ligero sobre el papel para que el bosquejo no sea demasiado sucio. Con paciencia retrasamos en limpio este dibujo, con una línea muy delgada y usando el mejor pulso posible. Sobre nuestra línea comenzamos a dar color proponiendo en principio colores que nos gusten, solo en plasta. Dichos colores los detallamos poco a poco de manera digital. Recuerda que los principios que hemos visto aplican de manera igual para la figura masculina. Solo debemos colocar las cualidades propias del cuerpo del hombre, como los hombros y brazos más anchos. Esperamos como siempre esta clase te sea de mucha ayuda al dibujar tus personajes y asimismo te motive a seguir practicando. Si te gustó la clase no dejes de darle like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.